Se vienen las elecciones de las directivas barriales de la ciudad de Macas. Mañana viernes 7 de julio se elegirán las directivas de los siguientes barrios. Nuestra Señora del Rosario, Remigio Madero y Los Vergeles. Y el sábado 8 en La Alborada, Barranca y Valle de Lupano. Así informó la Presidenta del Comité General de Barrios en funciones prorrogadas, licenciada Jenny Cuenca. Un saludo ciudadano a todos los vecinos de los barrios urbanos de la ciudad de Macas. Y hacerles la cordial invitación, el Comité General de Barrios está convocando a un proceso electoral que tiene que ver con la renovación de sus directorios barriales a fin de garantizar efectivamente que haya la participación ciudadana desde los diferentes sectores y que tiene que encaminarse a la formulación de políticas públicas. Es en ese sentido que el Comité General de Barrios en una asamblea resolvió el cronograma para la elección de las directivas barriales. Este cronograma considera desde el viernes 7 de julio hasta el 29 del mismo mes. Este proceso electoral se va a desarrollar los viernes y sábados de estas semanas subsiguientes. El día de mañana inicia este proceso electoral en el barrio Nuestra Señora del Rosario, Remigio Madero y Los Vergeles. El día sábado está previsto la renovación de las directivas en el barrio Alborada, Barranca y Valle de Lupano. Así que en ese sentido yo creo que es oportuna el espacio para hacer la invitación a toda la ciudadanía. Yo creo que es importante y de vital importancia el hecho de que la ciudadanía se involucre en estos eventos. Porque a veces resulta que cuestionan que la directiva no hace esto, la directiva no hace lo otro, cuando es obligación ciudadana involucrarnos en estos procesos, sobre todo porque a través de las directivas barriales se pueden llevar al seno del Consejo las necesidades fundamentales que tiene cada uno de los barrios. Con la reforma a la ordenanza respectiva, espera que los nuevos directivos tengan independencia y autonomía con relación al municipio del Cantón Morona. Sí, bueno, nosotros desde el inicio que recibimos la notificación, esto es con fecha 13 de marzo, fuimos notificados del inicio del proceso electoral para la renovación de las directivas barriales, es decir, en la administración anterior. Porque obviamente la ordenanza que estaba vigente decía de que las directivas barriales se renovarán en el mes de abril. Ya, en función de ello fue que nosotros habíamos conversado esta situación con la dirigencia barrial, con todos los presidentes y decíamos no puede haber interferencia entre un proceso electoral, entre el proceso de transición y toda esa situación. Necesitamos independencia, necesitamos autonomía, que no vaya esto ligado con la situación ya de las elecciones generales. Es en ese sentido que se planteó una reforma a la ordenanza para el fortalecimiento de las directivas barriales. En segundo y definitivo debate queda aprobado de que las directivas barriales se renovarán en el mes de julio, es decir, posterior a la posesión de las nuevas autoridades. Yo creo que eso nos da un espacio de autonomía, de independencia, que no haya ese tutelaje. Y eso lo hemos conversado con el señor alcalde, con la nueva administración municipal, los señores concejales, y hay una total apertura y, como diríamos, una independencia en este proceso que vamos a vivir. Porque lo que nosotros hemos condenado y hemos cuestionado es el hecho de que desde la administración municipal se ha pretendido manipular a la dirigencia barrial para satisfacer situaciones particulares. Es en ese sentido que nosotros hoy estamos planteando precisamente esta convocatoria a nombre del Comité General de Barrios. No es la municipalidad la que convoca, es el Comité General de Barrios, que es la máxima instancia organizativa y es el primer nivel de relación con la administración pública. Así que es una situación importante, diríamos, en el sentido de que el proceso organizativo está en manos del Comité General de Barrios. Conjuntamente con nuestros compañeros presidentes se ha elaborado ya este cronograma y los días viernes se elegirán tres directivas, el día sábado otras tres directivas, es decir, va a haber ese proceso durante todo este mes. Culminado este proceso de renovación de las directivas barriales, viene ya lo que tiene que ver con la renovación del Comité General de Barrios, que es la instancia máxima. Es decir, tenemos este espacio para garantizar que realmente la población se involucre, se incorpore. Mucha gente dice, deberían preocuparse los presidentes barriales del tema de las ordenanzas que se están discutiendo en el Consejo Municipal sobre el tema del patrimonio cultural, sobre el tema del desarrollo urbano de la ciudad. Y efectivamente debe ser así, no solamente la preocupación desde la dirigencia barrial, sino también desde la ciudadanía, porque para presentar una iniciativa de reforma, una ordenanza, lo tenemos que hacer obligatoriamente desde la dirigencia barrial. Pero eso no quita de que los ciudadanos puedan también presentar iniciativas de reformas a las ordenanzas. Así que en ese sentido yo creo que es válido y oportuno pedir a la ciudadanía, involucrémonos, seamos parte acompañante de las directivas y no dejemos que los presidentes barriales queden solos, porque eso a veces se presta como para que sean fácilmente absorbidos por la administración. Nosotros en este momento vemos un ambiente totalmente distinto de apertura, de diálogo, y eso es importante porque permite el derecho de participación ciudadana a plenitud. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago.